Muy bien, 14 horas 20 minutos, continuamos aquí en El Observador TV en esta tarde de día viernes y hay muchísimo para compartir, así que los invitamos a que se queden así del otro lado acompañándonos. Y en la tarde de hoy arrancamos con el Campeonato Nacional de Peluquería, vamos a ir charlando con Ignacio Zarube, Campeón Nacional de Peluquería, con Rodi Correa, el Presidente del Centro Patronal de Peinadores, y también con Javier Vera, Vicepresidente del Centro Patronal de Peinadores. No me quiera alejar, se abren caminos frente al mar inolvidables y eternos. Solo estábamos tirados en un cuarto de prestado, juntos tan descontrolados, ya no sé... Muy bien, después de 10 años el Centro Patronal de Peinadores realizó lo que es el Campeonato Nacional de Peluquería para charlar de todo ello es que recibimos y le damos las muy buenas tardes al señor G. Berbera, Rodi Correa y Ignacio Zarube. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para los tres. Bienvenidos a El Observador TV. Muy bien, cuéntenme cómo fue volver a realizar este campeonato, algo que era tradicional para la patronal y se había abandonado por casi una década. Por la cuestión de orden, claro, el Presidente primero. Sí, el Centro Patronal de Peinadores tiene una asistencia de 72 años y hace 10 años que se habían cancelado por un tema de directivos que no hacíamos los campeonatos. Y este año reanudamos y volvimos a hacer el campeonato, el cual vamos a volver todos los años y convocar a gente joven, el cual el campeonato es algo necesario en el mercado. En el mercado de los peinadores, en el mundo del aquafer, es necesario a nivel nacional, no solo a nivel de Montevideo. Antiguamente competía mucha gente del interior, este año también vino mucha gente del interior. Te hace crecer muchísimo, te hace exigirte más y quieras o no, es una manera de estar más allornado. Es una distancia importante de aprender, también me imagino de compartir con otros colegas, una distancia también para poder captar gente laboralmente, es un combo. El Centro Patronal de Peinadores se instala hace 70 años como centro de peluqueros, con los peluqueros de la época que eran, por lo general eran húngaros, era gente extranjera, donde la profesión era más cerrada, se trabajaba con cortinas para que el otro no viera lo que hacía, y así todo se formó un centro de peinadores que dio paso a que se formara el curso de belleza de la UTU. De alguna manera es anterior el Centro Manual de Peinadores que la UTU. Digo, si bien los dos cumplimos la misma función y la UTU tiene un curso, que es un curso muy reconocido porque es a nivel mundial, es un curso universitario, un piripromo universitario, la patronal termina de formar o forma realmente a los verdaderos peinadores. ¿Por qué? Porque la profesión nuestra es una profesión viva. Los gurises tienen la ventaja de que ahora entran en internet, los que son inquietos, hablan de eso, de eso mejor que nosotros, pero nosotros formamos, tenemos un presidente, no porque está acá, que da mucho por el Centro de Patrón de Peinadores, forma todos los martes grupos de gente que, créemelo, a veces llega sin saber peinar, porque ¿qué pasa ahora? Ahora es muy fácil tener un salón y poner una peluquería. Entonces hay gente que tiene las posibilidades económicas, pero no tiene el respaldo profesional. La patronal se encarga sin ningún fin de lucro tratar de esta profesión que nos ha llevado a ocupar primerísimos lugares a nivel mundial, a nivel mundial, siga mantenándose con el mismo nivel. Entonces hay cursos, hay capacitaciones, hay cursos de charlas, tenemos contadores. Entonces la idea es que la gente joven se acerque y que después nos cuente la experiencia, como nos va a contar él, que se preparó para un campeonato. Bien, o sea que las puertas de la patronal están abiertas para que se acerquen todos aquellos que están interesados en esta profesión. Por supuesto, sean patronos o empleados. Lo único que nosotros no aceptamos, por una cuestión de ética, clandestinos, gente que no esté, o sea, registrada en caja de jubilaciones y en BPS. Si ese tipo de persona o es empleado de alguna puede perfectamente pertenecer al centro patronal de peinadores. Hay como un mito que el centro patronal de peinadores es como muy elitista, muy cerrado y totalmente no tiene nada que ver. Nosotros este año entramos en un grupo de 30 chicos nuevos y se ha formado un grupo humano muy bueno, hay un grupo de chicos que van todos los martes, van los jueves, cuando los precisás están presentes. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todas, aquella persona que quiera estar del lado del público presenciando un evento, un taller, o aquella persona que se sienta capacitada para venir a integrar el grupo y estar dando el taller, estar arriba del escenario, demostrándose lo que sabe de esta profesión, que creo que todos tenemos siempre cosas para enseñar. En esta profesión... Muy dinámica, no es una profesión que está con constante cambio. Exactamente, todos los días estamos aprendiendo, entonces es algo que no podemos decir, me la sé todas. Ni hablar que Centro Patronal tiene una muy buena escuela y tiene muy buenos profesores, muy buenos docentes y la verdad trabajamos con placer, porque cuando vos haces las cosas por amor creo que salen siempre mucho mejor. Y hay un grupo que ha respondido a esas necesidades, a las necesidades de estar arriba del escenario, ahora en un campeonato, y ellos también se han involucrado de tal manera que están como cercando gente siempre a Centro Patronal. Pero las puertas están abiertas para toda aquella persona que se quiera acercar. Nosotros como profesión también estamos marcando una tendencia muy importante, que es que de alguna manera, como somos el vínculo de salida de las empresas a través de los profesionales, ustedes confían en nosotros, en los productos que nosotros trabajamos, eso nos lleva, por una cuestión de relatividad, a tener una excelente relación con las empresas, porque realmente el vínculo de salida de los productos profesionales somos nosotros los peluqueros. Y aparte es un vínculo de muchos años. Si vienen los solos proveedores, porque es como una cadena. O sea, ellos nos necesitan a nosotros para vender los productos, pero nosotros sin ustedes no hacemos nada. Entonces son tres actores importantísimos que estamos trabajando sobre un mismo producto. Por eso hacemos hincapié en este campeonato y que salga gente joven y que hable Nacho. Bien, Ignacio, contame cómo fue participar del concurso. Bueno, yo como participante en realidad lo que tengo para decir, yo soy integrante del círculo artístico aparte, y primero lo que quería decir era que el círculo es un lugar donde llega el peluquero y se nutre constantemente, estar todo el tiempo con otros profesionales de diferentes edades. Últimamente, como decían ellos, se está acercando gente joven. Y yo lo que quería decir más que nada era que el profesional, hoy por hoy, joven, está un poco distante. Y la patronal lo que está haciendo realmente es unir eso. Está uniendo el profesional con más experiencia y todos los jóvenes. Yo como participante del campeonato en realidad obtuve muy buenos resultados profesionales. Aprendí muchísimo, compartí muchísimo, me exigí pila. Está bueno que el profesional se exija a sí mismo. O sea, cuando te pones en competencia, sacás lo mejor. Me parece que eso está faltando un poco en Uruguay. Hay mucho eso de los profesionales nuevos, de trabajar solos, ¿no? Trabajar apartado de lo que es la institucionalmente, ¿no? Sí, vos lo dijiste. Y estar solos. Vos lo dijiste, es lo que está pasando. Y ahí también se pierde, se dio vuelta a aprender de otros. La nueva generación de peluqueros, que más o menos va de los 20 a los 35 años, se aisló por completo de las instituciones. No creen las instituciones. Y lo que estamos tratando de hacer es revertir. O sea, yo tengo compromiso, siendo joven, de poder captar a esa gente que en realidad se está perdiendo una oportunidad realmente importante. Porque hay cosas que solamente el peluquero con experiencia te los va a transmitir. Y que tienen ganas de transmitir. Bien. Contame concretamente de lo que fue el campeonato. ¿Cómo fue? Bueno, el campeonato es una jornada larguísima. Muy intensa, ¿no? Y la verdad que es una preparación de meses anterior que nos tenía todos como locos. Pero en sí, ese día son tres etapas de dos cortes y un peinado donde estás constantemente siendo observado por un jurado que en realidad este año fue los mejores, o sea, realmente no se puede decir de otra manera, los mejores peluqueros de Uruguay. Y con más experiencia estaban, no voy a nombrar porque son un montón, que estaban encargados muy cuidadosamente de ir punteando a cada uno de los trabajos, que eran 30 competidores. Y estas tres etapas que mencionabas, que es corte... Son dos cortes y un peinado. Ah, bien. Es un corte moda salón, un corte vanguardia, más agresivo, y un peinado de noche. Claro. Bien, entonces ahí me decías, está el jurado, está evaluando, habían 35 participantes. 35 participantes. Que los participantes no son, o sea, son participantes libres, o sea, se pueden presentar quien quiera, de cualquier edad. No es que tengan que ver con él. No tienen por qué estar en el círculo artístico, en la parte artística, ni ser afiliados. En el momento que te presentás para competirse, te va a afiliar. Pero vino gente del interior, vino gente de todos lados. Bien, ¿qué significa estar afiliado o qué beneficios tiene? ¿Cómo es el trabajo? Lo que tiene justamente es eso, una formación de continuo, un atelier o dos mensuales, sobre tendencias. Tenemos talleres de color, talleres de corte. Traemos aparte a veces invitados de prestigio internacional, que eso sí, a veces tiene que ser pago, porque el caché de esta gente es de miles de dólares. Pero realmente es cuando vemos la tendencia, mano a mano. No hacemos atelier, hacemos talleres. No mostramos arriba de un escenario un lindo color. Mostramos cómo se hace ese mismo color. Y si a veces pasa algún error que nos quedó mal, también lo destacamos. Y o sea, porque de eso se trata, de la formación. La gente está muy enganchada, porque no te digo ahora, pero en pleno invierno, con un frío de morirte, tenemos atelier totalmente lleno. Tenemos un mes del peinador, que lo vamos a hacer en un día solo, porque todos los miércoles terminamos agotados. Digo, realmente, digo, pero la gente, o sea, la gente que quieren utilice, quiere progresar, no en vano de la patronal salieron los mejores peluqueros que hubo siempre en la República Oriental de Uruguay. Bien. ¿Cómo está el área, profesionalmente, en el Uruguay? Porque no sé si usted, bueno, viajan mucho, tienen contacto con otros peluqueros de otras partes del mundo, pero realmente la cantidad de peluquerías que hay en Uruguay es muchísimo. Sí, pero así hay muchas y así también cierran. Bien, por eso, a eso voy. O sea, es lo que decía un poco Jaber, ¿no? Abrir una peluquería puede ser sencillo, el tema es mantener un cierto nivel de... Lo que pasa es que vos haces un curso en una academia privada de tres meses y te dicen que sos profesional y tenés unos pesitos ahorrados y te pones una peluquería. Pero después hay que mantener esa peluquería, hay que darle credibilidad a esa peluquería y hay que darle profesionalidad a esa peluquería. Cuando llega el momento de haber profesionalidad y que la clienta tenga credibilidad y no encontrás esos componentes, la gente empieza a desaparecer y el peluquero se termina fundiendo. Por eso es importante Centro Patronal, porque Centro Patronal no solo te forma a nivel profesional, cortando, peinando, haciendo moños, haciendo colores, sino también te enseña a crecer como un empresario, a ser un empresario. Yo siempre digo que yo soy el empresario que soy y se lo vuelve a Centro Patronal. Yo era un peluquero artístico como éramos todos y de a poco fui creciendo. Porque Centro Patronal tiene esa formación que te da charlas del BPS, te da charlas del GIT, te da charlas de marketing, te da charlas de administración de empresa y todo eso te ayuda a que tu negocio esté en la cresta. Recién Heber dijo algo y es real. En Uruguay los mejores profesionales salen de Centro Patronal de Peinadores. Y te voy a decir algo que es insólito, que es bueno que la gente lo sepa. ¿Sabés cuánto pagan por ser socio del Centro Patronal de Peinadores? No llega a 300 pesos. No llega a 300 pesos. Y la gente a veces decís, debe pensar que debe ser oportuna ser socio del Centro Patronal. Pero tenemos una cartera de socios de casi 700 socios. Y nosotros lo que queremos es que el profesional sea profesional en todo sentido de la palabra. No sea profesional porque es buen peinador y buen cortador. Que sea profesional también por la competencia, que sea una competencia leal. Que mañana, como tú decís, que está lleno de peluquerías y que tenga que poner carteles de ofertas porque no tienen trabajo. Vas a ver que en nuestras peluquerías, en las peluquerías de esos profesionales exitosos que hay en el medio de Uruguay, no existen esos carteles. ¿Por qué será? ¿Porque no los precisamos? No, porque trabajamos para que nuestras empresas sean exitosas y seamos excelentes profesionales en todo sentido. Hasta cuando te cerrimos un café. Sí, eso iba ahora. Qué importante el peluquero también el rol que tiene con esa atención personalizada. O sea, hace realmente la diferencia. La atención personalizada de nosotros ahora es mucho más riesgosa porque como estamos al límite con la medicina, porque estamos tratando, o sea, problemas, afecciones capilares o dermatológicas muchas veces sin títulos que ostenten la dermatología, pero sí con productos que atienden ese tipo. Y realmente lo que fideliza ahora a la mujer es un buen corte, un buen color y sobre todo una buena salud capilar. Eso se nota con un excelente profesional, con un buen producto y con el diagnóstico adecuado. Qué importante eso que decís de la salud capilar, de cuidarse, porque muchas veces hablamos o lo vemos solamente desde el punto de vista estético, ¿no? Pero también es una cuestión de salud, de estar saludable, no ponerme cualquier producto que no se ni... Exactamente. Pero por eso tenés un profesional que te aconseja. Es tu médico de cabecera. Por eso tenemos productos profesionales que vendemos de distintas marcas que las mismas marcas en el supermercado valen la mitad y no valen el doble en el salón porque la venda Roddy, Nacho o yo. Valen el doble porque los productos activos que tienen del tratamiento son mejores. Si tú vas a comprar una góndola de un free shop, evidentemente una crema de nutrición o antiarrugas va a ser mejor que la que compres en el supermercado. Evidentemente. Por eso valen cientos de dólares. Bien. Mirá, nosotros hace poco vinimos de un viaje con G. Verderas y con un grupo de L'Oreal que fuimos a Dubái y habían distintos seminarios. Uno de los seminarios dieron una inglesa de marketing y qué importante era el curso que en realidad ese taller se llenó porque había tres seminarios a la vez se llenó a la gente y nos interesaba mucho y nosotros decíamos qué importante que es porque nosotros todo lo que esta persona dijo es lo que realizamos en Uruguay. Un país tan chiquito con una dimensión tan grande que en ese seminario íbamos 2.300 personas y todo lo que esta persona decía es lo que nosotros aplicamos en Uruguay. Si estaremos actualizados como profesionales dentro de Uruguay porque ni hablar que tenemos el respaldo de las empresas que nos están apoyando siempre y nos están ayudando a crecer pero Uruguay tiene un excelente nivel profesional. Bien, Nacho, ¿para vos qué importancia tiene haber obtenido el primer premio de este campeonato y cómo te imaginás tu trabajo en el futuro? Bueno, en realidad es un comienzo. Yo me preparé mucho y realmente siempre supe que era muy importante para mí ganar. O sea, no fue que concursé simplemente para ver qué pasaba. Yo en realidad actualmente no tengo mi salón, lo voy a abrir ahora próximamente y ni que hablar que tengo repercusión con esto, o sea, de hecho estoy acá sentado ahora, las empresas me empiezan a prestar otro tipo de atención y bueno, en realidad haber ganado fue simplemente la consecuencia de haber hecho las cosas bien y puedo haber ganado cualquiera porque es una competencia. No considero que sea el fin de nada ni nada, simplemente de acá para adelante. Sí, 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 es un paso más, una herramienta más. Claro, es simplemente que voy por buen camino. Bien, muy bien. Recién lo decías, Uruguay en esta área en comparación con el resto del mundo no tiene nada que envidiarlo. No, está muy bien posicionado. Muy bien posicionado. Para nada. Nosotros nos presentamos en Berlín, en Londres y los grandes profesionales no porque nos admiren como que les sacan una fotito al trabajo que hicimos. Respeto. No les va a servir de repente para mucho pero lo valoran y para nosotros es muy importante. Sí, sí, Uruguay tiene un excelente nivel. Muy buen nivel. Bien, bien. ¿Y cómo es el trabajo diario? Digo, me imagino todo el tiempo hay que estar mirando hacia afuera, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos productos? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? O sea, realmente como decía Nacho, o sea, ni tú porque sos joven, no, o sea, hay que estar todo el tiempo absorbiendo. Sabés que hay un montón de gente, hay equipos de gente que piensa por nosotros y nosotros a veces somos un poco descreídos porque a veces una empresa lanza un producto y vos decís otro producto más pero es el producto que está necesitando este momento que vivimos de la moda o este momento que vivimos de la mujer. Digo, nosotros lo que tenemos que tener es la capacidad suficiente para interpretar y la excelencia del diagnóstico. un diagnóstico puede tener dos versiones, vos podés priorizar el cuero cabelludo o el cabello. Yo tengo que saber qué es lo que querés priorizar para que vos obtengas un buen resultado y ese es el éxito que tenemos con las mujeres, que las mujeres quedan conformes, están contentas con su pelo y como van por... qué bueno, qué lindo que tenés el pelo, ¿quién la tiene fulano? Eso es muy importante para nosotros. De los mejores marketing del Uruguay, ¿no? Claro. Por último, el boca a boca y el... Totalmente. Totalmente, pero mirá, un día un colaborador mío estaba vendiendo un producto a una clienta y la clienta le dice, dice, no voy a llevar nada, sos buen vendedor, pero no voy a llevar nada y él le dice, mire, esto es como un médico, usted va al médico y el médico le aconseja qué remedio tiene que tomar y usted se siente mal, lo va a tomar y yo, mi obligación a aconsejarla, qué producto necesita su cabello, usted después lo va a resolver si lo va a usar o no lo va a usar y es real, como dijo Heber, el consejo y el diagnóstico es importantísimo. Por último, que los tengo que despedir, pero la mujer uruguaya se rige por la moda, se arriesga... La mujer uruguaya es todo un tema. Por favor, si me vengo a renomar la mujer uruguaya no es la mujer argentina, no es la mujer colombiana, pero el desafío es de ellos que dicen que ustedes son clásicas, entonces tratar de cambiarlas y realmente, no quiero que sea una mujer conservadora, quiero que sea una mujer que tiene mucha personalidad. Si tú te remontás a los años 1900, ya se hablaba de las montevillanas como mujeres elegantes y con decisiones firmes con respecto a la moda. Eso se siguió manteniendo. Está cambiando un poco, las muricias se están cortando el pelo, pero bueno, eso lleva su tiempo y creo que es más tarea de la generación de ellos que la de nosotros. Muy bien, a los tres, muchas gracias por haber estado aquí en El Observador TV y bueno Nacho, que decir los éxitos, mucha suerte. Gracias a vos. Gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta y poderle transmitir a la gente este tipo de cosas. Vengan a la patronal no para salir campeones, porque yo digo ganadores y no fueron Nachos, ganadores fueron todos los que se presentaron. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros continuamos aquí en El Observador TV, queda mucho más para compartir. No se vayan, ya venimos. Gracias.